Bastante de Manana Club que ahora está con los conquistadores de la salsa Y para toda esa gente que tiene mala vibra Que no le entran Juan y Kiki Esta noche vamos a despojar a todo el mundo Pa' que tenga H como decimos los cubanos Y nos vamos con esto que dice Despojate, pero despojate con el EGWA Y me guapa sopre Límpiame muchacho, límpiame Y me guapa sopre Ya la la de la de la de la de la de la de la ¡Crabaja esta gente! Te guanteo en el camino, no hagas mal porque te lo cierras Te reconoces tu vestido, dale tu fruto, dale tu oferta Quédate de Manana Club que ahora está con el EGWA Ponicho niño divino, ponle yo juro a nada La gente es tu a querido, con tu poder y su calidad Quédate de Manana Club que ahora está con el EGWA Aunque no haya maldad Quédate de Manana Club que ahora está con el EGWA ¡Se mara más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!